Mientras son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial, capaces de establecer una identidad en tiempo real, ahora los chinos son calificados. 778 sobre 950, 548 no tan bueno, 748 es una buena calificación. Me parece bien ser calificado, es necesario que haya reglas en una sociedad. Puede asustar, pero en China es así, estamos acostumbrados, de todas formas no tenemos opción. Habrá buenos y malos ciudadanos gracias a la recolección de centenares de datos provenientes de bancos, compañías privadas y las autoridades. Utilizando la mayor cantidad de datos posible, es decir, el Big Data, este sistema jugará un papel importante en la reconstrucción moral de la sociedad. Para ello, todo será estudiado. La situación financiera, los hábitos de consumo, la carrera profesional e incluso el comportamiento en las redes sociales. Criticar al gobierno en internet o exhibir signos exteriores de riqueza conllevará a una mala calificación. Por su parte, elogiar al partido o donar sangre aumenta el crédito social.